Con más de 180 zonas arqueológicas, escuelas y más de 120 museos en todo el territorio, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INAH, llega a su 78 aniversario de conservar, preservar y difundir el patrimonio cultural del país. La tarea del instituto desde sus orígenes se vincula estrechamente con una propuesta que tiene que ver con el cuidado y la conservación del patrimonio cultural, de los testimonios materiales, pero también de los significados y las connotaciones simbólicas no materiales que nos hablan de la historia, del presente y de la diversidad del país. Por eso el INAH también desde un principio incorpora la tarea de la conservación del patrimonio. En la celebración efectuada en el Museo Nacional de las Culturas, se rememoró la labor del presidente Lázaro Cárdenas, quien en 1939 formalizó la creación del INAH como una institución enfocada a resguardar la riqueza de todos los mexicanos, además de que se hizo hincapié en la necesidad de avanzar en su modernización. ¿Qué tiene que ver con la salvaguarda de todo un patrimonio prehispánico, colonial, histórico, inclusive con investigaciones actuales que en muchas ocasiones se ven en peligro por la acción de diversos? Es necesaria todavía enriquecerla para que cumpla con toda su misión de preservar todo lo que implica ese patrimonio. Durante el panel, el INAH se ponderó su labor como formadora de profesionales dedicados a investigar la antropología e historia y las disciplinas relacionadas con la conservación y divulgación del patrimonio cultural. Que ahora el INAH, además de fortalecer la identidad nacional de México, tiene que trabajar en el reconocimiento, la ponderación y la investigación de las diversas identidades que hacen al país, de asegurar que en el país pueda fortalecerse esta visión plural de México, esta convicción de que no hay una manera de ser mexicano, sino que hay muchas maneras. Con información de Gabriel Vaquero e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.